Eres mi bien De esos hojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encantor, eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo Que de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizu Si alma mía la gloria eres tú No necesito ir al cielo Dios dice que la gloria está en el cielo Que de los mortales el consuelo al morir Bendito Dios porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo tizu Si alma mía la gloria eres tú Bendito Dios guarda разных Bendito Diosこの height Bendito Dios guarda todas las formas Bendito Dios guarde our eyes Papi sab Appleto Podemos ver esas testimonios Bendito Dios guarda todas las tres Bendito Dios guarda la gloria he